Un lápiz y un papel, que voy a hablar de él Sentimiento que tengo, al fumarla estoy bien Un lápiz y un papel, y unas caguas también Y un toque sabor miel, que me enchine la piel Quiero volver a fumar una vez más compa Que me relaje el humo y que me reviente la chompa Su aroma a mi me encanta y a muchos incomoda Le dicen marihuana, maria juana, ya le apodan Que se me hace que es boda, me casa aunque me jodan Enrollada en la sábana, me espera a cualquier hora Palabras con sentido, le escribo este poema Cuando me siento mala, ya le cuento mis problemas Preciosa en cada cena, la neta está bien buena Fumando bien grifo, bajo la noche serena Sus ramas son cadenas, estoy pagando condena Dicen nuestro amor es ilegal porque envenenas La vida no tiene sentido si no sonrío Cuando me encuentro depresiento que caigo al vacío Llegas y me alegras, que haces que no tenga frío Quiero volar tan alto que la neta sea contigo Me abrigo, las noches más bonitas son cuando tú estás conmigo Fumo por olvidarme de lo malo y te bendigo Dicen que la cárcel por amarte es mi castigo Un lápiz y un papel Un lápiz y un papel Que voy a hablar de él Sentimiento que tengo Al fumarla estoy bien Un lápiz y un papel Un lápiz y un papel Y unas caguas también Y unas caguas Y un toque sabor miel Que me enchine la piel Que me enchine la piel Cómo no sentirme vivos y con ella Me di mi primer viaje directo hacia las estrellas Tráiganme un lápiz y un papel que yo ando inspirado Porque esta es una de tantas que yo le he dedicado Botellas y botellas ya estando bien mareado Tomo para cerrar las heridas del pasado Por la calle dicen Ay va un pinche marihuana Ya me tienen hasta la madre Estos pinches humanos No soportan verme Que yo ando en modo insano A la verga vayas agarrados de la mano Un lápiz y un papel Un lápiz y un papel Que voy a hablar de él Sentimiento que tengo Al fumarla estoy bien Un lápiz y un papel Un lápiz y un papel Y unas caguas también Y un toque sabor miel Que me enchine la piel Que me enchine la piel A huevo Y un lápiz y un papel Y un toque sabor a miel Yeah Y es el mafia Que me enchine la piel Lo que ojo Fue 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 Fue